Luego de que el Congreso de Jalisco modificara la ley para regular el uso de escoltas, se realizó en el Palacio Legislativo una reunión de trabajo para hacer efectivas las nuevas reglas. El diputado Augusto Valencia convocó a esta mesa de trabajo con representantes de diversas corporaciones de seguridad, para que de esta manera el personal asignado como escolta cuente con la preparación adecuada y sus condiciones de trabajo también lo sean. Si bien la reforma aún no entra en vigor, las autoridades deben preparar los nuevos métodos de asignación de personal de custodia a funcionarios y particulares.